Coasar TV, las noticias en breve. Elementos de la Policía Estatal de Michoacán dieron plazo al Gobierno del Estado hasta las 5 de la tarde de este jueves para el rescate de los cinco policías ministeriales y del Grupo de Operaciones Especiales. En caso contrario, están dispuestos a llevar a cabo un operativo para lograr su liberación. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, respondió a los normalistas que la administración estatal no da ni recibe ultimátums, solo trabaja interrumpidamente para destrabar el conflicto y liberar a los cinco policías que siguen detenidos en la comunidad de Turícuaro, municipio de Nahuatzen. Así lo dijo luego del desafío lanzado el día de ayer por los normalistas que aseguran liberarán a los policías hasta que les entreguen las plazas automáticas. El diputado panista Alfonso Martínez hizo un llamado al Gobierno de Michoacán a que gestione la liberación de los cinco policías retenidos desde hace cinco días por estudiantes normalistas en la comunidad de Turícuaro. Dijo que los estudiantes cometen el delito que las autoridades tienen que castigar. El encargado del despacho de la alcaldía de Nahuatzen, Ángel Valencia Gómez, reconoció que su municipio no haya abasto de gasolina porque los camiones repartidores temen ser secuestrados por los normalistas. Se mostró alarmado por la inseguridad que predomina en la zona debido a la retención de vehículos por parte de los estudiantes, quienes dijo piden al Gobierno del Estado las instalaciones de la mesa de diálogo a cambio de liberar a los cinco policías que tienen en su poder desde el pasado domingo. En un acto desesperado por parte de los normalistas al robar, saquear y secuestrar personas, así calificó el diputado Elías Ibarra las acciones que han protagonizado los estudiantes normalistas de Michoacán. Exhortó al Gobierno del Estado a gestionar las plazas automáticas que reclaman los alumnos, pues dijo que al negárselas repercutirá en el porvenir de una sociedad. Diputados del PRD propusieron conjuntar esfuerzos con el Gobierno de Michoacán para gestionar recursos y solucionar la problemática de los estudiantes normalistas para que se frenen la serie de movilizaciones, saqueos y secuestros que los estudiantes han cometido en las últimas semanas. La diputada perredista Cristina Portillo Ayala exhortó al Procurador de Justicia de Michoacán a que garantice la Procuración de Justicia ante los actos dolosos contra mujeres. La legisladora afirmó que en las últimas tres semanas se han visto un aumento alarmante de asesinatos contra féminas. Maestros del Magisterio Democrático de la Sección 18 de la CENTE de Michoacán emprendieron la toma de las 13 casetas de peaje este jueves en forma de protesta por la reforma educativa, dejando pasar a miles de usuarios de las autopistas de manera libre. El paro magisterial de la Sección 18 de la CENTE podría concluir el próximo 15 de mayo, tras la reunión que sostuvo la coordinadora del día de ayer con las autoridades federales en la Ciudad de México, donde se firmó un documento con el subsecretario de Gobernación para iniciar mesas de trabajo a partir del lunes. Así lo dio a conocer el maestro Guillermo Guzmán, comisionado del Magisterio Democrático. Con el propósito de seguir deleitando a sus seguidores y dar a conocer sus canciones en las nuevas generaciones, el trabajador cantautor Luis Eduardo Aute se presentará el próximo 11 de mayo en el Teatro Morelos, presentando su nuevo material El Niño que Mira el Mar.